Hola, hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se acuerda si usted va a verme, pero de antemano sea bienvenido a lo que sea. Bueno, fíjense gente de que estaba comenzando lo que es un video, pero no me gustó como se veía, se veía como demasiado cheles, más que les comenté de que la cámara está fallando bastante y pues que se vea algo rarito, pero ustedes ignoren que se vea algo raro, pues miren, tratamos la manera de buscarles lo que son los paisajes más bonitos, o sea, para que el ambiente, lo que es del lado de atrás, pues se vea más bien. Uy, que feo, no les voy a explicar, pero bueno, miren, espero de que estén bien, agradecerles por todo el apoyo que ustedes me están brindando, pues agradecerles de antemano por estar siempre aquí conmigo y pues sobre todo, miren, hay algunas personas de que, miren, yo estaba viendo lo que es el video que les hice en casa de mi hermana, pues nosotros no fuimos lo que es para el lugar donde nosotros andar ahí grabando, entonces, pues veo de que bastante les ha gustado lo que es el video, bastante de que son nuevos, pues por ahí me estaban diciendo que son nuevos, pues que no sabían de mí, pero de que hoy sí me iban a estar viendo, que me iban a estar siguiendo lo que son los videos, pues muchas gracias a todas las personas nuevas, pues para los que no tenían ningún conocimiento de mi persona, los que no sabían que yo existía, pues aquí estoy, aquí estoy. Y para los que ya me conocen, pues saluditos y bendiciones, que Diosito me los colme de ricas y abundantes bendiciones, y pues, bueno, este, en ese video yo me presenté que me llamaba Claudia, miren, tal vez a lo mejor, este, algunas personas no saben cómo me llamo, pues, yo ya les expliqué, yo me llamo Claudia Cruz, este es mi nombre, mi nombre, mi primer nombre y mi primer apellido, y pues para mí es un gusto enorme estar acá con ustedes, pues, y pues agradeciéndoles, pues, por todo el apoyo, y pues como me decían, que esperaban de que yo, o sea, atendiera lo que es, los saludos de las personas que estaban ahí viéndome, pues la verdad sí, saluditos para cada uno de ustedes, iba a ser al video lo que es saludando, pero el detalle de que me quedé sin internet, entonces, ah, bueno, aquí me sale mejor, miren, estoy pidiendo recargas así como están pidiendo, sin saber, sin, sin ser yo, mentira, no, sí me quedé, fíjense, gente, sin internet, pues, al día de ayer iba a recargar por la noche, pero el detalle de que ya estaban cerradas las tiendas, pues, mi abuela, este, anda ahorita de vacaciones, ella se ha ido lo que es para los yunais, allá anda en el norte, pero, está mi hermano, yo tengo un hermano, nosotros somos cinco hermanos, esmeralda, y los otros que ustedes no lo conocen, ustedes solo conocen, esmeralda, y está otro varón, es el hermano, el primerito, que él vive con mi abuela, entonces, como mi abuela no está, mi mami siempre lo visita, entonces, el día de ayer fuimos, y, pues, yo quería pasar recargando, pero no estaba abierta, entonces, el próximo video, va a ser, este, saludando, el próximo video, yo los voy a saludar a todos los que se reporten lo que son, en ese, en el video acá, y en este, creo que si me alcanza, lo voy a hacer también, y, pues, miren, yo, sinceramente, les voy a decir, yo me he quedado así, como de que, algo asombrada, porque, fíjense, de que, este, pues, veo que bastantes personas me han comentado, pues, últimamente, ya, no sé, casi, es que no, no solía, comentar, y, pues, ver en este video, de que, también le han dado me gusta, o sea, tiene varios corazoncitos, pues, en serio, uno, uno se siente bien, se siente bonito, y se ve de que, o sea, se ve el apoyo, pues, de la gente, que lo está viendo, fíjense que un día, cuando yo iba para mi otro trabajo, este, yo le dije a un muchacho, mire, creo que me lleva, entonces, me dijo, sí, él, era un, un, este, es, un viajero, entonces, este, y él me iba diciendo, es que si ya no grabamos aquí con Daisy, y yo le digo, bien, siempre grabamos, solo que ahora hemos ahorrado, como un poquito las grabaciones, porque, como ustedes pueden ver, de que, eh, a veces, aquí, sí, diariamente, se le está subiendo videos, pero antes grabamos como más, porque estaban otros canales, y ahora, pues, ya no está, pero, aquí siempre estamos, como que al día, con los videos, y entonces, él me dice, ya no graban, viene, pero solo que ahora no grabamos así, tan seguido, porque, fíjense de que antes grabamos, nada más teníamos el día domingo libre, entonces, ya después, ya nos tocaba, de que como que, toditos los días, estamos ahí, ver qué hacíamos, y todo eso, entonces, como les puedo explicar, este, y él me dice, es que, con eso de los canales, me dijo, este, o sea, es que ya estaban bajando, pues, ya estaban bajando, ya muchos canales, le digo, ya que ahora todo mundo, tiene canal, todo mundo, pues, está haciendo ahí el esfuerzo, y vaya que bueno, de que estén haciendo ahí el esfuerzo, y entonces, y me dice, a la gente, no haya que ver, no haya donde ir a, o sea, estar viendo, entonces, y como, piensen que, yo tengo como una, como un, como les puedo, como les puedo explicar, este, como un ejemplo a seguir, yo tengo un ejemplo a seguir, porque miren, en mi otro trabajo, estaba, este, estaba un comedor, pongámosle, el comedor donde yo trabajaba, estaba en medio de edad, de dos, ay, de dos, y miren, y entonces decía mi patrona, lo que es mío, va a ser mío, aunque hayan más comedores, y eso es muy, muy cierto, totalmente de acuerdo con ella, que lo que, lo que Dios le da a uno, nadie se lo quita, y entonces, y miren, a pesar de que había comedor aquí, comedor allá, siempre llegaban a comer, siempre habían personas, que llegaban a comer, y entonces, es como un ejemplo a seguir, de que, a pesar de todos los canales que hayan, pues, aquí siempre, vemos el apoyo de ustedes, y pues eso se agradece, en serio, yo, yo sinceramente, se los agradezco, porque yo sé de que no va a ser fácil, para ustedes, sé de que ha de ser, bien complicado, porque, aparte de, de tener, sus compromisos, su trabajo, sus tareas, sus labores, que hacer, no sé, están aquí conmigo, yo sé que a bastantes, pues, tal vez, este, hacen el espacio, a la hora de comer, o a la hora de dormir, no sé, están ahí conectados, con nosotros, y pues, muchas gracias, hay personas que dicen, tuve que ver el video dos veces, yo ya sé con qué sentido, pero, pero de igual manera, yo les agradezco, que lo vean, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, yo, o sea, completamente agradecida, con ustedes, y ve el video más de dos veces, tres veces, muchas gracias, pues, aunque lo vean, con otro sentido, pero yo les agradezco, pues, porque ahí me están dejando su apoyo, me están dejando la vista, y pues, no se les olvide dejar like, si el video les ha gustado, aunque yo lo he visto, lo que es en el video anterior, y pues, de ahí están diciendo, que pues, por fin había sido yo, como yo he sido desde antes, pues, ustedes me han conocido así, así como soy, pues, este, y pues, o sea, es como recordar viejos tiempos, solo de que uno tiene que evitar un poquito, por los reglamentos, entonces, por esa razón, y pues, ya para finalizar el video, les voy a, lo que es, una boitesita, vale, para que vean, como me queda, este es un short viejo, que obviamente, yo lo sacaba de antes, en los videos, un short que saqué muchas veces, y pues, así lo despedimos, nuevamente, gracias, y hasta un próximo. y luego, gracias. au moins, lo sacó, Gracias.